¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Luchito, mi hijo viajando, hoy pues ando en la casita como pueden ver y bueno, hay algo que me pasó el día de hoy y es que estaba tomándole fotos a unas palomas y noté con extrañeza que a pesar de que limpiaba mi lente, este tipo de lente, seguía sucio ¿Por qué era que pasaba esto? Resulta que la parte superior, la superficial, quedaba bien limpia y pues no había ningún problema, pero el problema estaba en adentro tengo el lente prácticamente empolvado por dentro y esto se debe a que todos los viajes que hemos tenido, pues obviamente tiene que entrarle polvo al lente por algún lado entonces, ¿qué solución hay para esto? Pues la única sería, pensé yo, en desarmar el lente o mirar de pronto como en las instrucciones de pronto por internet, como se podría desbaratar o como podríamos hacer una limpieza correcta Pues bien, resulta que este lente trae un adhesivo acá entonces, vamos a ver la intro y les voy a mostrar como podemos limpiar nuestro lente de la cámara Bien, parceros, como pueden ver, este lente se ve como con polvito acá para eso hay unas bombitas que venden que uno puede comenzar a soplar para quitarle todo este tipo de polvos pero en este caso, pues va a ser un poquito difícil y lo mejor sería en un laboratorio limpiar estas cositas o cambiarlas, pues hacerle la limpieza respectiva entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? como pueden ver, yo aquí tengo varias cosas tengo esto, estas herramientas y tengo esta otra herramienta este cosito para limpiar el lente tengo estos pañitos que son pañitos de gafas, que nos van a servir bastante para limpiar esto es decir, no nos van a rayar el lente y aparte de eso, traigo este líquido que es de gafitas también es muy bueno para eso entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿o qué es lo que voy a hacer yo? antes que nada, quiero decirles, parceros, que esta es la primera vez que yo abro un lente de una cámara y lo hago precisamente para aprender y pues para que ustedes aprendan, ¿no? mi parcero, como pueden ver, esto trae una cintica por acá esta cintica es adhesiva, así que trae como una especie de pegamento el cual vamos a sostener ahí un poquito para que no vayamos a dañar el lente tienen que tener mucho cuidado de no ir a tocar el lente porque una vez rayado el lente, fregamos todo esto si se raya el lente, parceros, se pierde prácticamente el lente ya no hay cómo salvarlo muy bien, entonces vamos para acá lo vamos retirando con mucho cuidado aquí ya nos salió esto lo dejamos a un ladito y ven, como pueden ver, aquí hay unos tornillitos que van a ser los que vamos a abrir a continuación y esperemos pues que nuevamente todo salga a la perfección vamos a buscar el destornillador que les sirva esto vamos a ver vamos a ver Listo, parceros. Una vez quitado esto, voy a quitar como estos pegamentos que le quedaron acá a esto. Listo. Suplamos. Lo voy limpio acá. En estos momentos el lente prácticamente quedó ya sueltico, por decirlo así. Entonces vamos a darle vuelta a esto. Vamos a ver qué pasa con este lente. Para salga fácil. Muy bien. Aquí ya salió. Lo voy a poner encima de este pañito. Listo, con mucho cuidado. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra otra parte del lente, que es la más... la que está como empolvadita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta escobita vamos a limpiar toda la impureza que tenemos acá. Lo voy a poner encima de esta escobita, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer. Listo. Qué belleza. Ahora sí. Ahora, si quieren, van tapando esta parte de acá para que no les entre polvo. Listo. Y vamos a limpiar este otro lentecito. Por esta parte de acá. Si ustedes pueden ver, no sé si alcancé a ver acá, pero por acá estoy viendo polvito. ¡Gracias! Para mí ya quedó limpiecito esto. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a ponerlo en la misma posición. Giramos esto. Que quede bien casadito. Que no se nos vaya a salir el lente y nos vaya a partir. Eso. Le damos vuelta. Listo, parceiro. Entonces, ya pusimos el lente. Ahorita vamos a comenzar a ponerle los tornillos. A ver cómo nos va con esta. Y bien, parceiros, espero les haya servido mucho este videotutorial. Recuerden, pues, que suscribirse a mi canal. En la parte de abajo hay un botón rojo. Hay una campanita para que la activen, para que les llegue notificación cada vez que suba un video. Y no se les olvide dejar el comentario en la descripción, darle un like y compartirlo. Háblele a su mamá, a su hermana, a su tío, a su tía, a su amante, a su mozo, bueno, a su esposo, lo que sea, que existe el luchito mijo viajando para que conozcamos este territorio tan maravilloso como es nuestro país. Y, pues, nada, cositas como estas que se pueden hacer en casa, sería bueno aprenderlas, ya que algunas veces no tenemos el material y no tenemos, de pronto, la disposición económica para hacerlo. Entonces, espero les haya sido de mucha ayuda este video. Nos vemos en un próximo video. Valga las redundancias. Yo lo veo. ¡Gracias!